Bienvenidos todos a este nuevo tutorial en que les voy a enseñar de forma muy sencilla como tomar las medidas de su ventana para que puedan confeccionar un estor forrado. Lo primero que deben hacer es medir el ancho de su ventana de marco a marco. Lo vamos a medir en tres partes, en la parte superior, en el centro y en la parte inferior. Fíjense bien que en esta ventana que yo tengo de ejemplo, la parte inferior es más ancha, por lo tanto siempre la medida que vamos a registrar es la que sea la más ancha. Luego vamos a medir el alto de la ventana, también lo vamos a hacer de marco a marco. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas medidas? Para calcular el alto final de la ventana, yo les puse el alto más 15 centímetros. Esos 15 centímetros es como lo estándar, ¿por qué agregamos 15 centímetros? Esos se agregan a la parte de arriba para que la cortina cuando se pliegue no nos tape la luz de la ventana y solo se quede viendo en el borde. Podríamos ponerle más de 15 centímetros. Eso va a depender de la distancia que haya entre el marco superior y su cielo raso. De hecho, también podríamos empezar a hacer nuestra cortina desde el cielo raso. En ese caso, a la medida que tenemos de marco a marco del alto, le vamos a agregar la cantidad de centímetros que nosotros querramos hacerlas sobre la ventana. ¿Qué podría hacerse? En el caso de que sea desde el cielo raso, vamos a medir la distancia que hay desde el cielo raso al marco y se la vamos a agregar en vez de los 15 centímetros. Pero como les digo, los estándar que solemos agregar acá en Anas Pernaldes son 15 centímetros. Pues con eso ya no nos tapa la luz de la ventana. En relación a los 10 centímetros que se dejan bajo el marco, eso por lo general es para las cortinas que llevan diseño. Por ejemplo, diseño de ondas, en puntas. Eso es para que no se quede viendo el marco cuando dejamos la cortina abajo. Porque si no con el diseño de ondas, si no tomamos estos 10 centímetros de resguardo, se nos va a alcanzar a ver el marco. Por lo tanto, lo que vamos a hacer entonces es el alto que medimos de marco a marco, más los 15 centímetros, haciendo la salvedad de que si usted quiere ponerle más, se le puede poner más, más los 10 centímetros, ¿sí? Si usted no quisiera que su cortina lleve abajo diseños, por lo general en vez de 10 centímetros le agregamos 5, ¿sí? Que es solamente para hacerle un borde recto. Eso en relación al alto. Ahora, en relación al ancho. Ahí lo vamos a registrar, el ancho que tomamos de marco a marco, y le vamos a agregar 5 centímetros por lado. Otra vez, lo que hacemos es tratar de cuando bajemos la cortina, no se note la luz por los costados, ¿sí? Y eso nos darían las medidas finales que usted debiera darle a la persona que le vaya a confeccionar su cortina estorba. Bueno, y eso sería todo. Síganos en nuestras redes sociales, como Ana Fernández, Decoración en Telas, y nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias.